Hoy es, no sé si habéis visto, una película que se llama La Tormenta Perfecta. Hoy es la tormenta perfecta para hacerme daño. Mañana salgo hacia Kazajistán. Hoy, último entreno que debería ser bastante fuerte. Estoy destrozado con un resfriado. Hace dos días que estoy con fiebre. Entrené antes de ayer mal. Hoy toca día fuerte. Tenemos un montón de trabajo con el cámara. Tenemos que grabar para la televisión de Kazajistán un vídeo. Tenemos que grabar el reel de promoción de la competición de Kazajistán. Entrenar. Hoy hay trabajo. Las 4 de la tarde. Si no es compre, entreno no lo voy a conseguir. Vale, forzudos, forzudas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Roat 2 Arnold Classic. Roat 2 Kazajistán. Roat 2 Liga Nacional de Fuerza. Ya lo veis que se está montando el trabajo. Como os he dicho, último día de entreno aquí en España. El próximo entreno ya será en Kazajistán. Entreno fuerte. Empezamos con cilindro. Vamos a seguir la progresión. Me toca llegar a 120. Si sale un 3x3 con 120. Objetivo cumplido. Luego nos iremos a hacer yugo. Hoy llego a 400 de yugo. Luego tengo que hacer maletas. Tengo que llegar a 130 de maletas. Y después tengo que prepararme un poco lo de los juegos nómadas. Por lo tanto, haré piedra. Andar con la piedra así. Y cargar la piedra de 100 kilos al hombro. Haré una superserie, una combinada. Haciendo las dos cosas. Y en principio... Ah, y lanzaré la lanza un par de veces para recordar el movimiento. Y ya lo dejaremos aquí. Estoy jodidito del resfriado. Pero bueno, mañana me esperan un día entero. 24 horas de avión. Entre ir al aeropuerto, coger avión, ir a Polonia. Hacer 6 horas de escala en Polonia. Y luego volar a Astana, Kazajistán. Pues sí. Pues 24 horas por el mundo. Así es que se me espera hoy y mañana bastante duro. Calentamos. Y al lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una sensación rara porque si esta tercera serie sale bien, habrá, o sea, será buena. Si no, no habrá valido. Mañana, bueno, mañana o el próximo entreno, tengo que volver a hacer esto. Lo que menos me gusta puede de los entrenos de fuerza es esto, es que tengas marcado un objetivo que si no lo cumples como que no sirve. Ahora estoy nervioso, a ver qué pasa. Maletas, 40, estoy caliente. Vamos con 90 kilos ir, 90 kilos volver y 130 ir y 130 volver, así ya dejo las maletas hechas también. Vamos, va. Ya. No. ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos con 130. Voy a venir hasta aquí. Y aquí voy a intentar girar. Sabéis que estoy metiéndolo en mucha caña al giro. Así es que voy a intentar aguantar y girar. Y allá cuando llegue, después lo mismo. Llegar y girar. ¡Oh! 130. ¡Suscríbete! ¡Ah! Estoy destrozado, eh. Me noto, pero... ardiendo, tío. Me parece que tengo fiebre. Estás muy caliente. Estoy viendo los 130 kilos. Me están dando arcadas. Vamos, va. A por los 130. ¡Oh! 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 Sección de respuestas a vuestros comentarios, vamos con Galego Power, Galego barra baja P W R, que dice, que bien grabados están los vídeos, buen trabajo, gracias. Pregunta, ¿qué bucal utilizas? Ya lo he dicho alguna vez, yo uso este de la marca Airway, lo compré en Estados Unidos, ¿vale? ¿Eh? Ahí, vale. Lo compré en Estados Unidos, cuando lo compré era totalmente plano, o sea, no tenía ningún tipo de grabado y lo herví y cuando estaba caliente me lo metí en la boca y mordí durante 30 segundos. De esta forma, no sé si se aprecia en la cámara, pero aquí están mis muelas grabadas, ¿vale? Y así encaja perfectamente en la boca. La parte de adelante está libre de bucal para que entre más aire, de forma que al ponérmelo, aquí me entra más aire y con la boca cerrada, puedo respirar medianamente bien. Cosas del directo me han llamado. Así es que este es el que utilizo yo. ¿Y bravo? Precio, me costaron, creo que 75 dólares, dos. Dos, 75 dólares, un pack que había, ¿vale? Y el material es como una especie de goma. Goma, o sea, un plástico duro, pero que al morder es blandito. No sé, son dos, o sea, duro y blandito, para que me entendáis. Si os está gustando este entreno, ya sabéis, dadle a like y suscribiros y en los comentarios dejadme vuestras preguntas. Vamos ahora con el yugo. 170 de ida, 170 de vuelta y 400 de ida y 400 de vuelta. ¡Uh! ¡Chau! 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 Seguro que tenéis la pregunta de Hostia Juan, de 170 Saltas a 400 Pues sí, sí porque Si fuese el entreno largo Y específico de yugo Iría sumando kilos Haciendo los saltos Más 170, 200, 250 3, 360 4 Pero como es un entreno bastante pesado Y toco varias cosas Si caliento todo Es que estoy destrozado He hecho cilindro Con lo cual la espalda La tengo más o menos precalentada Las maletas con 130 por mano La espalda La espalda precalentada Rodillas calentísimas Entonces, y es que estoy caliente ya Es tontería hora desgastarme más Haciendo Haciendo tiros sin sentido Así es que ya me pongo rodilleras Eso sí Y voy con los dos viajes de 400 Haré uno Descansaré Y otro de 400 400 400 peso de competición Me toca dentro de dos semanas En la Liga Nacional de Fuerza 20 metros con 400 Así es que Está bien 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400 kilos Y así espeso Es que es espectacular, tío Lo que trabajas con el yugo Desde mantener la estabilidad Brazos Espalda alta Lumbares Espalda baja Glúteos Piernas Es que te revienta, tío Te revienta ¡Tío! ¡Groller! ¡Groller! ¡Goking! ¿Pero no estás grabado en vertical? Sí, te has pedido Sobre multicámara Espera que estamos Estamos grabando para Kazajistán con la piedra y todo Yo no doy para más Ya estoy, tío Falta la lanza Vale, va, mira La lanza Resumen de la clase el otro día Lanza arriba Recta Yo un poco de lado Pasos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y lanza Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y lanza Volvemos Más rápido Sin lanzar De lado Derecha, izquierda Y se lanza Y con esto despedimos el vídeo Voy a lanzar A ver dónde llego Y ya Las fuerzas no van para más Estoy ardiendo Sudando Ganas de vomitar Ganas de vomitar Voy a lanzar Tres o cuatro veces Para refrescar el movimiento Y mañana Hacia Kazajistán Vosotros estáis viendo esto Y yo ya estoy allá Así es que nada Intentaré manteneros informados Desde allá Desde Kazajistán Ya lo sabéis Seguidme en Instagram Que voy publicando más En TikTok También Para estar al día de todo Y obviamente aquí en Youtube Forzudos Forzudas Nos vemos en siguientes entrenos Salud y fuerza Oh Un mamut Hay que cazarlo De lado Derecha y izquierda Vamos a una carnicería No hay mamut